Por localidades agotadas a pedido del público, nueva función de Par en la Mano de América. Este 8 de mayo, Par en la Mano regresa al Teatro Vorterix y se convierte nuevamente en... Par en la Mano de América. Miércoles 8 de mayo, Teatro Vorterix. Conseguí tu entrada a través de All Access. ¿Qué pregunta es esta? ¿Alguno de ustedes que está acá sentado, leyó un anime? No. No, no. ¿Nada? ¿Cero? ¿Y si yo les propongo, che, leanse este anime, lo leerían? Sí, si me pedí como gauchada de amigo, lo hago. Hay poca tolerancia. Claro, lo arranco, no te garantices, lo arranco. ¿Qué es para una story? ¿Qué viene en el paquete de stories? No sé. Si yo te digo One Piece, ¿saben qué es? No, no tengo ni idea. ¿Y pero se están quedando afuera? No, pero ¿cómo? Contá, contá un poco del anime. No, es que yo también estoy afuera, pero simplemente estoy repartiendo la carta. No, está bien, está bien, pero hay una movida muy... ¿Quién vino a hacer? ¿Woss nos dijo? ¿Quién era el que contó que era fan de...? ¿Esto? ¿El personaje ni lo conocen? No, querido, no. Yo perdón, pero... No, pero ni de cerca, ¿no? Para mí estos son todos Dragon Ball. Claro. Manga, se dice, burro, dice. ¿Cómo? ¿Qué banco igual a... ¿Estos son todos Dragon Ball? No, no, es One Piece. Ahí algo de eso. Está bien, pero yo digo... Es Lamb Dunk. Uno se da vuelta y dice, Dragon Ball, ¿entendés? Sí, ¿de qué serie es este personaje? Exacto. Estás en el escape perfecto. ¿Podemos hacer algo? ¿Pueden buscar personajes de series? De anime, manga, no sé realmente cómo se dice. Y quiero ver si los conocen, conocidos, ¿eh? ¿Pero cómo vamos a conocer? ¿Manga no es porno? No, eso es hentai. Hentai. Hentai es pornografía explícita. Si no lo conocemos, tenemos que inventarle un nombre. Claro. Cara de qué tiene, cara de qué tiene. Está bien, pero... ¿Sabés que no hay ni una chance? Yo no sé ni un nombre, ¿eh? Sí. Te hago una pregunta. ¿Alguno vas a preguntar? ¿Podemos ser barriados por ignorancia absoluta? No, Germán. ¿En qué sentido? Y decir alguna barbaridad de un ídolo de los niños. Este capaz lo conocen porque es de su época. Mr. Robot. No. ¿El de Mago de Oz? No. No, yo no sé. ¿Qué es esto? Bien, ¿eh? Sí, capaz lo sacan, boludo. Mr. Lata. Mr. Lata. El malo de las tortugas ninja, ¿no? Es como una especie de Star Wars. Sí, sí, es medio Star Wars. Esto lo conocen ustedes para mí, ¿eh? Es como el papá de Artudichu. No, no, no. Del otro, de Zip Tripio. No, andá para atrás, ¿entiendes? El gigante de hierro. ¿No lo tienen? No. Película de robots. Es Mr. Lata, boludo. Mr. Lata. Ya está. Saca el chat porque lo vemos y no. Claro. No, poné otro, poné otro, por favor. Los chicos quieren aprender. Educando al ciudadano. Lo hicimos con las chicas del pop. ¿Este? ¡Dalariberá! Ese es Naruto. Naruto. ¡Eh, Naruto! Como primera, boludo, es Naruto. Es Naruto. Me venís a correr a mí. Es Naruto. También ponéle Dragon Ball porque capaz lo conocen. Incluso los más fáciles, capaz no los tienen. Sí, es verdad. ¿Vos los tenés, los de Dragon Ball? Sé algunos nombres, pero no sé cuál es cuál. No sé cuál es cuál. Me caí con Naruto. Decime quiénes, Germán. Goku, Goku. No, Goku es una mujer. Crystal. Yo le pongo Crystal. Crystal HD. No, no sé. Nombre, ¿qué tiene? Cristina Pérez. Mira, Geisha. Geisha. Mira, Geisha. Cristina Pérez. Tiene un aire, boludo. Tiene un aire, Cristina Pérez. Venga, la actual. ¿Cómo se llama, Luca? Decí como yo, que no sé ni... Yo tampoco sé quién es, che. ¿Qué? Que no va a buscar pastel. Ghost de Jake. Ghost de Jake. Ghost de Jake. A ver, poneme otro. Ah, Ghost de Shell. Esto, esto lo tienen. Esto lo conozco. No lo tengo. La serie del demente. ¿Qué? No. Wested. 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 O sea... Para él, me resuena. Esto me suena, pero juro que no sé qué es. ¿Me suena? Me suena. A mí nada, pero cero. Aunque sea el título del... Claro. ¿Es un Pokémon? Estamos jugando. Le dijiste por todo el Pokémon. Pokémon dice. Jamín dice Pokémon es esto. Para mí a Has le dio tan incomodidad que no lo sepamos que dijo lo tengo que cortar. Tengo que terminar este momento. Pokémon. Eso es el equipo Rocket. ¿Esto? La mujer maravilla. No, boludo. Dale. ¿Cómo se llama, Alfredo? Ay, boludo. Pero arriba es un nombre. ¿Nombre de qué tiene? Los Papa Troll. Gergi. ¿Gergi? De Pokémon. No, ya pasó. ¿Nombre de qué tiene, Cuaco? Pero no, pará, porque estamos viendo... Sí, sí, sí. Hay series. O sea, hay personajes de distintas series. Claro, claro. Esto no es Pokémon. Esta es la personaje principal. Es la protagonista. La protagonista de... Dragon Ball. Sailor Moon. Si no me equivoco, ¿no? ¿Se llama ella? Mirá, vos... Ella... No. Lilia Lemoyne, si no me equivoco. Fátima Flores. Fátima Flores. ¿Este lo tienen? El maleo Ferreira. Brutus. Brutus. Estuvio viejo. Brutus es bien, este viejo cagado. Con los pañales bien cagados. No, no, pará. Este debe ser Brutus. Boludo, ya creía que tenés el... ¿Vos viste por qué se llama Poppeche? ¿Por qué? Por Pop Eye. Ah. No lo puedo creer. Ese si no me equivoco. Pop Eye. ¿Vos lo sabés? No. Alfredo tampoco. No, no. No, no tengo ni idea. ¿Conocido? Y el Dragon Ball para la gente. Tiene pinta de... Dodo independiente en el 70. El chivo pa' hoy. Mr. Satan, Mr. Satan. Mr. Satan. Se podía haber dicho este. Este es conocido. Este alguien lo saca. Palma. ¿Quién? Deadpool. ¡Sí! Deadpool. Hace más dos, ¿eh? Ojo, vos más dos. Sí. Ganidos. Tomiquero del recontra... Remil recarajo. ¿Y qué? ¿Qué año es más o menos eso? ¿Eh? ¿Qué año es más o menos eso? No, no tengo ni idea. Existe hace mucho, pero hace relativamente poco, poco, 10 años, creo, está en la película. Rodrigo Deadpool. Deadpool. ¿El motorcito Deadpool? ¿Nadie lo tiene? Ah, y este es de Dragon Ball. Sí. Este es Dragon Ball. Y tiralo. Y tirá, tirá. Tirá y pegá. Rabanito le dices. Tirá, puto. Rabanito. ¡Ah! ¿No lo sacás? Es el malo. Es el malo. ¡Sí! ¡Ah! Dale, boludo. No, no se puede creer. Pero pará, pará, loco. Pero estás, está boicoteándonos el juego. Intento ayudar. No, no, me da la respuesta. La realidad es que se pone nerviosa. Se pone nerviosa. Se le incomoda este momento. Pero ayuda con pistas. Claro, pistas, pistas. Empieza con C. Claro. A ver otro. Voy con otro. Decidlo, pará, decí cuál era. Cel. 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 O célula. Llamá a cel. Los superamigos, los superamigos. Estos son los superamigos sí o sí, ¿eh? ¿Esto lo tienen? Era la contra de Pokémon. Si tú no se quiera, quieres llorar. Tú no querés encontrar. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. El tema está bueno. Yo no tengo idea de lo que me estás hablando. Cero. Cero, ¿eh? Me cuesta inventar. Hasta inventar me cuesta. Con D empieza. ¿Con D? Sí. ¡Da la libertad! Eh, Joaquito, bien, pelotudo, ¿eh? ¡Da la libertad! ¡Cruz! Pará, poné de vuelta. ¿Con D? Sí. No veo. Si tú no se llegan a remolar. No, cero, amigo, cero. El allá rosa me suena. Sí. Ah, porque te hace acordar un Pokémon. Ah. Los supercampeones. No, Digimon. Un dinosaurio. Digimon, Digimon. Digimon. Ah, esto hay cartas. ¿Listo? Están las cartas. Ahí, ahí, puede ser. Yo vi solo los campeones. Hacemos los últimos. Este lo tiene acá. No, otro. Es de Shadow. ¿Qué? ¿Cómo es? Este no conocen a este. No. Eh, pero ¿dónde? ¿En serio? Este es muy conocido. ¿Qué es? Es muy conocido. O sea, es el malo, es un malo. Acá se están quedando muy afuera. Esto me ha hecho película también. Es el malo, dice Germán. Y, sí, tiene pinta de malo. No es héroe de los niños. No es héroe de los niños. ¿Esto se hizo película con humanos también? Sí, sí. La hizo Tom Hardy la película. Malardus. Ay, no. Claro, que es el que se transforma en eso. Malardus. Malardus. O no. Era un villano de Cosco. En la vela aparecía Malardus. Boludo, es re conocido. No, no sé quién es. Es el enemigo número uno de Spider-Man. Ahora hagamos. De Spider-Man. Buen tópico ese también. Yo no sé. Pero, ¿en cuál Spider-Man? Y es el más conocido de los malos de Spider-Man. No, no, no sé. ¿Con B corta empieza? Vector. Ah, no, pará. Seguí una. Que me ponían ahora. ¿Qué es decir? Es que él es. Es que él es. Vector. 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 Venon. 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 Sí, 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 sí. Te digo que es muy difícil. Voy uno. Ya duermo adentro. No, ya está. Yo te voy. Pero Germán estás obligado. Yo no los tengo ni cerca. ¿Vos no conociste? Nada. Nada, nada. ¿The Rock? Pará. ¿Ese? Lex Luthor. ¿Sí? No, no sé. ¿Puede ser? ¿Ese? No, este no es ningún personaje. Sí, boludo. ¿El Lex Luthor? ¡El Lex Luthor! Vamos, eh. Dale, dale. Final, final, final. Gran final. El que le mete gana. ¿De fin uno acá? El que llega a tres gana. Si Germán mete tres seguidos. Que no hay ningún tipo de posibilidad. Salvo que me pongan los personajes de los Simpsons. Los campeones. Ay, ay, ay. Conocido. Fácil. Leila. ¿Quién? ¿Es su nombre? ¿Es su nombre? Sí. Tiene Karen Leila. Tira, Fredo. Tira, tira. Tira, puto. Tira. No, no tengo ni idea. ¿No saben? Este es conocido. ¿Sí? Sí, reconocido. El más querido de ellos. Una serie que es... Los Caballeros del Zodíaco. Sí, pero tenés que decir el nombre. No vale, no vale, no vale. No, pero... Sí, viste el Zodíaco. Ah, eso es un pelotudo. Esa es de nuestra generación, además. Claro, boludo. Esta la tendríamos... Esta es mi hermano mayor. ¿Mi hermano mayor? ¿Tu hermano mayor qué edad tiene? No existe mi hermano mayor. Salvo... Es un hipotético. ¿Te acuerdas que una vez apareció uno así? Es mi hermano menor. Ah. Apareció uno así. Debe ser la estrella de... Claro, es el... ¿Es la estrella? Sí, sí. Es el Spiderman de ellos. Igual, justo los Caballeros del Zodíaco son varios, pero este es el más carismático de ellos. Taurus. ¿Eh? ¿Eh? Pareció el nombre de una consola, me dicen acá. Nintendo. No, ese es exactamente el nombre de la consola. Nintendo. Sega. Sega. Ay, qué difícil. ¿Cómo están mirando? Por otro, por otro, por otro. ¿Quién era? ¿Quién era? Decime el nombre del real. Seiya. Seiya. Ah, mirá. Otro, otro. Jamás lo hubiera dicho. ¿Este? Uh, este es malo. Y tiene pinta. Es el chiquitapi arrapado. Es el chiquitapi arrapado. Frankenstein. Va a estar bien. Jorgito Borges Jr., ¿no? Grandonus. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No sé qué carajo es. Grandonus. Otro, 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 otro. Manto. Tirá, tirá con todo. Jorge de Zampagos. Tirá con todo. Flash. Ah, tiene... Daredevil. Acabó, 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 acabó. Es con ustedes, señoras y señores, el rey del anime, el rey del manga, un hombre que sabe todo de la cultura oriental, un ilustrador del carajo. Goku. Este es un demonio. Daredevil. Daredevil. Dios mío. ¿Querés que te lea algo? Gol de Comimbo unido. Dos, dos. Bueno, entonces vamos a la pausa. Vamos a escuchar a Planeador haciendo Dejate Llevar. Y ahora venimos con más para... Dejate Llevar. Con más para... ¿Esa era? No.